Así es, gracias muchachos. A esta hora en la ciudad de Barquisimeto, en el Estado Lara, el Parlamento Nacional debate en mesas de trabajo la revisión de las leyes electorales. Establecemos un contacto con nuestra compañera María Ángela Pineda. Así es, nosotros establecemos este contacto en vivo y directo desde el Monumento Nacional Flor de Venezuela, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Y a esta hora le damos la bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, porque hoy inicia un importante proceso de consulta pública de las leyes del Poder Popular. Adelante, doctor Jorge. Bienvenido a su Estado Natal. Muy buenas tardes. Nos sentimos felices de estar aquí, en esta bella flor, que es una magnífica obra del gran arquitecto venezolano Fruto Vivas, que se la regaló a su ciudad de adopción, aunque él no nació aquí y siempre le quiso mucho, a la ciudad de Barquisimeto y al Estado Lara. Y estamos desplegados en un proceso profundo de consultas con todas y todos aquellos que consideren necesario acompañarnos en el proceso de diálogo para reformar las leyes electorales de la República Bolivariana de Venezuela. No queremos que esas reformas importantes a leyes cruciales, como es el caso de la ley de procesos electorales, la ley de partidos políticos, que ya se ha quedado obsoleta. Hay una reforma del año 2010, pero definitivamente el espíritu envejecido de esa ley debe ser transformado por la fuerza de las opiniones de los partidos políticos, de las organizaciones, de los movimientos sociales, de los académicos, de las universidades, de los grupos culturales, de los consejos comunales, que todas y todos puedan tener su aporte y su opinión para que antes de que concluya el mes de diciembre pueda la Asamblea Nacional de nuestra República aprobar las reformas tan importantes de esas leyes, para que podamos emprender los eventos electorales que tendremos en el año 2025 con la cancha completamente pintada y con el juego claro desde el punto de vista de los mecanismos de participación. Tiene que acabarse esa máxima que han utilizado algunos sectores del extremismo venezolano de que todas las formas de lucha valen. No, no, no es así. Hay una lucha que es la lucha democrática, que es la confrontación política, que es la confrontación de ideas, lo que está establecido en la Constitución y en las leyes y por otra parte están los llamados temerarios a la violencia, a la zozobra, a la angustia, los llamados a invasiones, los llamados a intervenciones de potencias extranjeras, el robo de los activos que le pertenecen solamente a las venezolanas y los venezolanos y que fueron brutalmente sustraídos para beneficios personales de unos pocos y de unos grupos. Estamos muy felices de estar aquí. Nos vamos a reunir con los partidos políticos del Estado Lara, las representaciones locales de los partidos nacionales, los partidos regionales también y también con los sectores sociales y económicos de la vida de Barquisimento. Y desde aquí damos la orden, ya lo dijimos ayer en la sesión ordinaria, pero queremos resaltar que deben desplegarse las diputadas y los diputados por todo el territorio nacional, en sus circuitos, en sus circuncripciones, en sus ciudades, en los estados, reuniéndose con la gente para que cuando hay una opinión de un diputado o una diputada en las sesiones de reforma de estas leyes, no es que lleven su opinión, no es que lleven solamente la directriz de su partido, de su grupo de electores, sino que lleven sobre todo la voz del pueblo que los eligió como diputadas y como diputados. Luego de esta actividad, doctor, van a un despliegue también en una comunidad, destacar la importancia que tiene este importante despliegue que realizan el día de hoy y que usted anuncia que se realizará en toda Venezuela. Así es. Tenemos en este mes aniversario del golpe de timón, que fue el gran aporte que Hugo Chávez hiciera a la construcción de una forma de relación entre las sociedades, entre los individuos más humanos, más directos, más democráticos, verdaderamente democráticos. La alternativa verdadera a un sistema que amenaza la existencia del planeta, y no lo decimos con exageración, sino que es realmente así. El capitalismo salvaje pone en entredicho la persistencia de la especie humana y de la vida en este planeta por su avaricia, por la permanente carrera de acumular capitales por unos pocos. Y la pobreza del mundo, más de la mitad de toda la población del mundo entero, está en situación de pobreza. Es por el robo que el capitalismo hace de la capacidad que tiene el ser humano para ser productivo. Por eso Chávez hizo una propuesta novedosa de socialismo en lo territorial, en lo local, en la necesidad de construir una verdadera democracia, donde sea el pueblo el que decide a dónde van los recursos del pueblo, donde los presupuestos sean discutidos en los consejos comunales, en las comunas. Y son ocho leyes del Poder Popular, desde la Ley de Consejos Comunales, la Ley de Comunas, la Ley de Contraloría Social, la Ley del Poder Popular, la Ley de la Jurisdicción Especial de Justicia Comunal, las leyes para un sistema económico comunal, son ocho. Que queremos también que sean los consejos comunales, que sean las comunas, que sean los circuitos comunales, que sea el Poder Popular, el que defina cómo llevar a buen puerto esa reforma de las leyes del Poder Popular, para hacerlas más ágiles, para hacerlas más adecuadas a estos tiempos, para que se elimine el burocratismo, los trámites engorrosos, esa gente que para poder inscribir un consejo comunal, o una comuna tiene que ir a la alcaldía, a la gobernación, esperar que le pongan un sello, tres sellos, cuatro sellos, cinco sellos. No, que sean mucho más ágiles los procesos, para que soñemos con una forma de organización territorial de Venezuela, más celular, más democrática y más verdaderamente al lado del pueblo. Doctor, ¿cómo ve este tipo de encuentros acá en el que nosotros estamos, en donde hay dirigentes de oposición que sus partidos políticos participaron en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio? ¿Cómo ve usted este acercamiento en este encuentro del día de hoy? Sí, nosotros en las primeras reuniones de diálogo convocamos a los 34 partidos que tuvieron una participación destacada en la elección del 28 de julio del año 2024. Los convocamos a todas y a todos, y fueron en su inmensa mayoría la representación de esos partidos. Dividimos el trabajo de diputados y partidos políticos, lo dividimos en tres mesas, una mesa constitucional, una mesa legislativa y una mesa técnica política, para discutir la reforma de las leyes electorales y para que, bueno, hablemos todo lo que tenga que ser hablado. La proporcionalidad, la representación, los mecanismos de participación, la forma de comportarse y de actuar un partido político, las limitaciones que también tenemos, porque en la Constitución no solamente se establecen los derechos, también hay deberes. El artículo 130 de nuestra Constitución es el deber de respetar a la patria, la soberanía, nuestros símbolos patrios. Es decir, creo que es una discusión muy fructífera que se ha dado, y ahora nos hemos ido a todas las regiones, nos vamos para todos los estados, nos vamos para los 335 municipios para escuchar a la gente. Y estoy seguro que antes de que culmine la sesión legislativa el 15 de diciembre del año de este año, vamos a tener reformadas las leyes electorales y las leyes del Poder Popular. Doctor, el sector de la oposición, que dicen que están de acuerdo con la reforma, pero, sin embargo, dicen que el punto de partida debe ser la publicación de las actas y el portal del CNE para iniciar la reforma. ¿Qué es el procedimiento? ¿Cómo se puede validar una reforma en este país? Mira, yo viví muchos años aquí en Marquis y Metos, y aquí, en esta ciudad, me compré el disco de Héctor Labó, que tiene de las más maravillosas canciones que ha grabado Héctor Labó, que dice, tu amor es un periódico de ayer. Esa pregunta tuya es un periódico de anteayer. Nosotros estamos abiertos a que todo el mundo pueda venir y opinar en los mecanismos que se han dado para opinar. Como dice el dicho, después de un afuera no va a la Santa Lucía. Queremos escucharlos a todos, pero después nos vayan a decir que es que se reformaron las leyes, como les gustaba hacer a ellos en la Cuarta República, entre gallo y medianoche, que estamos conversando con todas y con todos. De hecho, hemos recibido cientos y cientos de páginas de propuestas de los partidos políticos. Doctor, entre otras cosas, sabemos que estamos en negociaciones ahorita en la parte de la cumbre de las BRICS. Hace unas horas el gobierno de Brasil dio un voto de veto no solamente hacia Venezuela, sino también hacia Nicaragua. Sin embargo, Putin sigue el apoyo hacia Venezuela. ¿Cuál es su opinión acerca de esta situación que se dio ahorita ya? No, mire, nosotros saludamos y nos sentimos muy felices de los encuentros que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en el marco de una cumbre histórica, como es la cumbre de los BRICS. Los asuntos de política exterior de nuestra República los lleva el Poder Ejecutivo y nosotros acompañamos todos los esfuerzos que hace Venezuela para vencer bloqueos, para la conformación de un mundo nuevo, donde no haya opresores y oprimidos, sino donde todos tengamos los mismos derechos en el marco del derecho internacional. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Eran declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Destacaba y hacía un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional a desplegarse en todo el territorio venezolano para debatir estas ocho leyes importantísimas para el poder popular. En pocos minutos inicia un debate. Más adelante establecemos otro contacto. Adelante.